Unos ojitos tristes Un cuerpo ya cansado En un rincón un viejito Se encuentra desesperado Porque la vida y los años Porque la vida y los años Muy fuerte me lo han golpeado No le chille compa Miguel Ya se fue la alegría Se quedó la tristeza De la risa que tenía Solo le queda una mueca Una mueca ya cansada Una mueca ya sin fuerza Ese viejito es mi padre Al que yo admiro y respeto Porque él en esta vida Me enseñó buenos ejemplos Padre yo nunca te olvido Te llevo dentro del pecho Mi padre amaba a mi madre Ella siempre fue a su lecho No le importó la pobreza Siempre respeto a su viejo Orgulloso de mi madre Fueron juntitos mis viejos Padre si un día no nos vemos No creas que ya te olvidé Porque siempre en mis plegarias A Dios por ti pediré Que te cuide y te bendiga Que te cuide y te bendiga Padre yo siempre te amé Viejo me duele en el alma Ver tu tristeza y dolor Padre no pierdas la calma Échale fuerza y valor Porque si un día tú me faltas Te llevas mi corazón Ese viejito es mi padre Al que yo admiro y respeto Porque él en esta vida Me enseñó buenos ejemplos Padre yo nunca te olvido Te llevo dentro del pecho Mi padre amaba a mi madre Ella siempre fue a su lecho No le importó la pobreza Siempre respeto a su viejo Orgulloso de mi madre Fueron juntitos mis viejos Amén